Lo nuevo y lo aún más nuevo lo conoces antes en Oh My Geek en la noventa y cuatro punto uno. Rock and Pop. Vamos a poner un poco serios. Cosa que me cuesta, pero nos vamos a poner serios. Lo que pasa es que hay un tema que me gustaría contarles, que es respecto a la retransmisión de contenidos protegidos por derechos de autor en Internet. En Estados Unidos específicamente, el copyright, que se llama. Que es distinto el derecho de autoridad de acá en Chile, pero todo lo mismo. Igual se aplica de una u otra forma. El compartir ya es piratear para ello. Pero bueno, quiero explicar de dónde viene el génesis de por qué quiero hablar de este tema. Porque recién el fin de semana salió la quinta temporada de Game of Thrones. Y muchos en Internet estuvieron como zombies esperando los capítulos y preparándose para verla. El mismo domingo, de hecho, se filtraron cuatro capítulos y se comenzaron a repartir por las redes sociales e-torrent. Eso como número uno. Lo otro es que muchos al ver el capítulo por televisión, cuando salió estrenado oficialmente por HBO, empezaron a utilizar aplicaciones de streaming como Periscope. La misma que hablamos hace un tiempo en este mismo programa de tecnología para explicar las belfis o los video selfies. Esa misma aplicación estaban retransmitiendo el capítulo mientras lo veían desde la tele. Y a los dueños y realizadores de la serie, que son HBO, no les gustó nada de nada que pasara eso. Pero nada. Enviaron avisos legales a la gente de Twitter, quienes son los dueños de Periscope, exigiendo retirar todo el contenido relacionado a la serie. Y criticando a la plataforma que debería prevenir este tipo de violaciones a los derechos de autor antes y no después del daño, daño entre comillas, que el daño estuviese hecho. Ahora, ¿qué pasó? A ver, no es que llegue el FBI a tu casa por compartir o bajar un capítulo pirateado. Pero sí, las redes sociales están rudísimas con este tema y no solo van a eliminar el contenido. Ya sea un video que subiste o un tweet dando un link de descarga al capítulo. Si no, van a empezar a borrar las cuentas de por vida. O sea, no hay forma de recuperar una cuenta que sea eliminada por temas de infracción a los derechos de autor o al copyright. Entonces, para el que viste este destierro de las redes sociales, cuestión que ha pasado mucho este fin de semana por este mismo tema de Game of Thrones, evita o ten mucho ojo con compartir contenido de este tipo. Sobre todo el que proviene de Estados Unidos en una plataforma que es de Estados Unidos. Por ejemplo, Twitter o Facebook. Porque ellos se basan en sus leyes y el copyright allá es un matonaje de mente por parte de todas las industrias. O las distintas industrias, por ejemplo, la música, el cine, la televisión, etc. Hay una persecución gigante por este tema. ¿Qué pasaría si mañana se empiece a usar Periscope para transmitir lo que vemos en la televisión chilena? ¿Cómo caemos en eso? ¿Se imaginan, por ejemplo, los partidos del CDF o de Foxport transmitidos por ahí sin pagar ni un peso a un operador? Se nos viene difícil la cosa. Además, la creciente de estas aplicaciones de streaming de video podría también conllevar un millón de ideas que se ejecutan a tiempo real y no pueden ser controladas. Por ejemplo, hasta pornografía. Pero ojo, con el pirateo, por supuesto, con nombre y apellidos. Pirateo con nombre y apellidos, por ejemplo, yo, Felipe Ubayo, comparto en mi cuenta, arroba Felipe Ubayo en Twitter, el capítulo de Game of Thrones, pirateado horas antes que salga por estreno. Eviten esas cosas para que no cierren la cuenta. Y un consejo no muy legal de mi parte, si va a piratear, hazlo de forma anónima, con protocolo, con servicios que te mantienen así, por ejemplo, los torrents. Así que, si me quieren venir a buscar de la SCD o de cualquier entidad que proteja el derecho del autor, están libres de hacerlo. Yo voy a salir esposado sin ningún problema. ¡Suscríbete al canal!